Autoridades estatales, municipales y de la Universidad Michoacana participaron en la ceremonia conmemorativa del 250 aniversario del nacimiento de don José María Morelos, el cual dio inicio en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Hace más de 200 años que los niños de la Ciudad de México, varios de ellos hijos de los Guadalupes, comenzaron a pronunciar en sus hogares el nombre del Gran Morelos y hoy seguimos honrando la memoria del prócer en el 250 aniversario de su natalicio. Podría ser de otra manera, de sus 52 años y poco más de dos meses de vida, Morelos vivió cinco como revolucionario. Primero como capitán nombrado por Hidalgo, luego como capitán general y vocal de la Suprema Junta, después como generalísimo de los ejércitos y por último como integrante del supremo gobierno en el triunvirato ejecutivo al lado de José María Lisiaga y José María Cos. Luego del Colegio de San Nicolás, el bando cívico se trasladó hacia la casa en donde viviera sus primeros años el siervo de la nación. Ahí, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo firmó el libro de los visitantes distinguidos y se realizó el depósito de la ofrenda floral. Gracias. Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la casa natal de Morelos, en donde el presidente municipal de Morelia fungió como orador oficial. Por lo que hoy es un buen día para hacer historia, para hacer lo cotidiano, para hacer de lo cotidiano algo importante, para rendir tributo a los que iniciaron la historia, la historia célebre de México. De llegar a pensar, de dejar de pensar que la situación está tan mal, que lo mejor es no hacer nada, de rendirse, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de dejar todo en manos de otros o de alguien ajeno. Es tiempo de actuar, es tiempo de actuar, es tiempo de, así como lo hizo Morelos, hacer lo que hay que hacer, lo que le corresponde a cada uno de los mexicanos. Todas las instituciones que a través del tiempo se han formado, tienen una tarea, todos los mexicanos tenemos un deber, todos los ciudadanos tenemos que participar y hacer algo, como nos lo dejó en este gran país, en esta patria independiente, a quien el día de hoy venimos a festejar. De esta manera autoridades conmemoran el 250 aniversario del nacimiento de Morelos. Para Noticiero Nuestra Visión, estos son Flores.